Tu amor me da la fuerza que necesito Lo llevo en mi cabeza y está maldito No sé dónde te encontré, ni sé lo que he visto en ti Ni sé que me moriré si tu amor no es para mí Le pregunto yo al romero y a la noble hierbabuena Si es que saben de un remedio que me salve de esta pena Amor maldito que Dios deseo Y como el agua se va escapando de entre mis dedos Amor Amor maldito que yo merezco Y es la tortura de la locura la que padezco Tu amor es como un llanto que hay emisante Es dicha y es quebranto, ni eliminable Me das veneno a probar En cada beso de ti Sin mí no puedes estar, ni eres solo para mí Y a la escarcha, y a la escarcha del silencio Como un reo me condena Y te sufre y me senta en fin Como un preso a tu carrera Amor maldito que Dios, que Dios deseo Y como el agua se va escapando de entre mis dedos Amor Maldito, maldito que Dios merezco Y es la tortura de la locura 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 Ay, 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 ay La que padezco Es como tú. Lo has dado todo. 15 años sin cantar en tu tierra, en Andalucía. Y ahora de pronto hoy aquí en Gente con Arte. Pues sí, la verdad que es un sueño cumplido. Una lucha que he tenido constante. Y por fin Canal Sur me abre las puertas para que mi tierra me conozca. Y una abuela que te ha empujado mucho. También soy bailador de flamenco. Y he tenido la suerte de tener a la abuela más grande del mundo. Que ha sido la que siempre me ha llevado por el buen camino. Y sobre todo la que me ha bajado a veces del cielo para decirme que estamos en la tierra. Y que hay que estar preparado para cuando te llegue tu oportunidad. Qué suerte disfrutar de los abuelos, ¿verdad? Nuestros mayores que siempre nos van indicando el camino. Y están para todo. Señores, siempre están para todo. Además mi abuela ha sido la abuela de todos los copleros que estamos en Córdoba. ¿Sí? Sí, le gustaba mucho la copla a la abuela. Se perdía una. Bueno, nos ponemos serios porque es el momento de escuchar la valoración de nuestro jurado. ¡Berde! Adelante, puntuaciones. Ya sabes, de momento. Tenemos que esperar hasta el final de la noche para saber qué ocurre. Pero bueno. Contento, contento y feliz. ¡Qué sorpresa! Madre mía, qué nuevo sorpresa. Y, ¿cómo es eso? Estamos viendo los compañeros en esta sala de espera. Y gracias por estar aquí. Hasta ahora. ¡Gracias!